Muchas gracias, seguimos adelante y nos vamos con la cueca de los collas. Burrito, vamos pa'l poblado, burrito, vamos pa'l poblado, que quiero meter mucha porque estoy enamorado, que quiero meter mucha porque estoy enamorado. Burrito, vamos pa'l poblado, burrito, vamos pa'l poblado, que quiero meter mucha porque estoy enamorado, que quiero meter mucha porque estoy enamorado. Burrito, vamos pa'l poblado, que quiero meter mucha porque estoy enamorado, que quiero meter mucha porque estoy enamorado. Llevaré coca y almidón Llevaré coca y almidón Y un ramito de albahaca Pa' robarte el corazón Y un ramito de albahaca Pa' robarte el corazón Y al volver Collita mía Y al volver Collita mía Te llevaré conmigo Pa' robarte la vida Pa' robarte el corazón Y a mí me voy Te llevaré coca y almidón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!